Dos barcos que cubren la ruta San Jorge-Isla de Ometepe se encuentran varados debido a la falta de abastecimiento de combustible a las embarcaciones. Ciudadanos de la isla de Ometepe dijeron a este medio de comunicación que temen que el día jueves no haya transporte lacustre en la zona debido a la problemática. Fuentes cercanas al puerto de San Jorge nos indicaron que el día de ayer una pipa de combustible que abastece los ferries del empresario Milton Arcia fue retenida por autoridades de la policía y el Instituto Nicaragüense de Energía, alegando la falta de documentación en regla. Intentamos comunicarnos con empresarios del sector lacustre en Ometepe, pero ninguno atendió nuestras llamadas. La situación es tensa porque de detenerse el trabajo de las embarcaciones, los pobladores de Ometepe quedarían aislados. Hasta el momento, las autoridades del INE tampoco se pronuncian al respecto. Marcos Medina, Noticias 12.